¿Escuchas? Producto Rock, un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. En este episodio número 9 de Producto Rock, hablaremos sobre el contexto en el que surge el sello Rock en tu idioma. El papel de las disquedas en la estrategia del rock en español. Escenas alternativas al fenómeno Rock en tu idioma. México como detonante de este movimiento. Producto Rock. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta novena edición de Producto Rock. Estamos muy felices, estamos muy contentos porque hemos llegado a este número de podcast, a este casi final de temporada y pues para esta sesión, para este episodio, traemos un tema que nos apasiona mucho y que nos gusta mucho también porque tiene que ver con parte del momento en el que crecimos, parte del ambiente musical con el que crecimos y que de alguna manera se ve rodeado fuertemente también por estos procesos mercadológicos, sociológicos, musicales a los que México y también pues toda habla hispana se han enfrentado. Está con nosotros César Castellano. César. Hola a todos. Perdón por el celular que se mete. Seguimos en este podcast de Producto Rock grabando en la pandemia y contentos de llegar al episodio número 9 con un tema importante y con otros contextos, con otro acercamiento, digamos, al tema que tiene que ver con la mercadotecnia y también con la historia y con lo que estaba pasando en ese momento que surge en la escena. Bueno, estamos con Laura Martínez Hernández, autora del libro Música y Cultura Alternativa, hace un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX. Ella nació en la Ciudad de México donde realizó la licenciatura en enseñanza del inglés en la UNAM en 1993. En el año 2000 obtuvo la maestría en enseñanza del español y en 2005 el doctorado en estudios culturales latinoamericanos, ambos en Michigan State University. Ha sido profesora de lengua y cultura en México y Estados Unidos. En el aspecto profesional le interesa la lingüística aplicada y los estudios de cultura popular. Ella también fue docente en la Universidad Iberoamericana Puebla y actualmente es traductora audiovisual. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros en Producto Rock. Gracias, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Muy bien, Laura. Laura, oye, ¿podrías platicarnos un poquito del contexto en el que surge este sello de rock en tu idioma? ¿Qué estaba pasando en esos momentos en México? César y yo estábamos haciendo como una exploración muy breve y bueno, en nuestros recuerdos de esos momentos están los hombres G, está Ole Ole. El temblor. El temblor, exactamente, Alaska y Dinarama. Sí. Entonces, hay cosas que nos recuerdan mucho a esos momentos. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en México y en Latinoamérica, en España en estos momentos para que se pudiera gestar este movimiento? Sí, muy, muy interesante. Yo también, y eso, de hecho, desde antes de investigar me lo preguntaba, ¿no? Ay, de pronto surgió el rock en español, así como, wow, un fenómeno. Bueno, no es de pronto, ya tenía algo, ¿no? Tenía historia. Bueno, a ver, bueno, por una parte digo, en México lo que venía sucediendo es que había pasado la década de los 70s, que era totalmente diferente a lo que sucedía en la escena internacional. La escena internacional, durante los 70s disparó, o sea, fue el ejemplo, ¿no? Ahí estuvieron The Beatles y The Rolling Stones encabezando, pero obviamente un tonal de músicos y fue ahí por primera vez en los 70s hubo conciertos masivos y cosas así. Y en México era todo lo contrario, o sea, la década de los 70s en México intentaron boicotear al rock o prohibirlo, no sé. No sé, tal vez pensaban que era como muy disruptivo, o sea, sonaba muy vulgar o era muy disruptivo y simplemente lo intentaban minimizar. Tal vez pensando que iba a ser una moda que iba a pasar, ¿no? Pero al final no sucedió. Y hacia finales de los 80s, o sea, ese boicot dejó de ser tan así, ¿no? Ya empezó a cambiar un poco, empezaba a haber algo de, en los museos, en los teatros estatales, empezaba a haber algún músico. Era ese tipo Jaime López, Rodrigo, Cecilia Toussaint tal vez llegó a presentarse así. Entonces había una microescena, ¿no? Más o menos chilanga, tal vez en Tijuana, pero poca, o sea, bastante poco. En fin, eso era a finales de los, a principios de los 80s, con Miguel de la Madrid más o menos. Y ahí empezó como a gestar un poquito, además porque ya empezó a como apelar a los universitarios, a gente de clase media, más o menos educada. Entonces era otro público, ¿no? Entonces se dejó de desestigmatizar y parecía que empezaba como a surgir como una oferta musical posible. Al menos la gente ya podía ir al museo y oír eso sin temor a ser arrestado, como sí sucedía en los 70s, por ejemplo. Bueno, eso sucedía en México. Estaba una escena un poco precaria, pero ya como tomando, ¿no? Debía haber sido una etapa muy estimulante. Bueno, eso es en México. En Latinoamérica estaban saliendo de dictaduras, ¿no? Todos los 70s fueron de dictaduras. Si aquí en México hubo, digo que hubo represión. O sea, en Latinoamérica, en Centroamérica, Sudamérica, es la época de las dictaduras. España también estaba en dictadura. Entonces era una época bastante represiva en todo el mundo hispanohablante. Y a principios de los 80 empezábamos como que a salir de eso, ¿no? Despertando un poco todo de eso. Luego existe esta disquera con sede en Alemania, el BMG. En Alemania ya había probado una versión del rock en alemán. Este, se llamaba Neues, Neues Deutsche, Neues Deutsche Welle. Y era la nueva ola del rock alemán. Y cantaban en alemán. Y les funcionó bastante bien. Surgió bien. Fue bien. Entonces ellos fueron los que empezaron a pensar que tal vez en español podría funcionar algo así, ¿no? De hecho, en España ya estaba, ya estaba la movida madrileña, ya estaba Mecano. O sea, ya había, en España ya había, de hecho, bastante movimiento pasando. Ya había, pasaban varias cosas y que, bueno, estaban despertando después de la dictadura de Franco. Entonces también estaba como que mucha efervescencia, mucho cambio. Entonces, pues, hubo, hubo en 1986, creo, sí, debió haber sido 86, el festival de rock iberoamericano. Y allá, allá fueron músicos en España convocados por la disquera. Y allá, allá, por parte de México fue el tri. Y entonces, aparte de, aparte de música, había mesas redondas, había concierto, como intercambio musical y cierta cobertura de los medios. Entonces eso como que avivó, ¿no? Y sí, efectivamente, Ariola lanzó la serie de discos rock and video. Excelente, sí, qué bien que lo logras contextualizar bastante bien. Este, y vemos aquí que, pues sí, o sea, era toda una situación político-social la que engloba estos fenómenos, ¿no? Sí, y, ay, perdón, perdón. Adelante, adelante. No, económicamente estaba mal, o sea, a Latinoamérica en los ochentos le fue bastante, bastante mal. España empezó a mejorar, sí, muchísimo. Pero Latinoamérica estaba bastante, bastante deprimida económicamente en los ochentos. Todo la, es la década perdida, ¿no? Cuando el petróleo bajó muchísimo, algo así. Pero bastante mal. Y, bueno, aún así había esto, ¿no? Algo que vemos también es, por ejemplo, en Europa, la escena comienza a salir del post-punk, ¿no? De esta, de esta música, pues de Bauhaus, de Cure, Joy Division, todo este post-punk, que de alguna forma tiene un efecto muy interesante en cómo en España se empieza a hacer el pop. El pop, donde aparecen grupos como Leo Le, grupos como Mecano, agrupaciones como Alaska y Dinarama, y que de alguna forma fueron los que también dieron pie o lograron hacer que se popularizara también este sello de rock en tu idioma, ¿no? Y nosotros empezamos a ver, por ejemplo, aquí en México, unos que tuvieron un gran impacto precisamente fueron los hombres G. Y es muy interesante cómo los hombres G de repente dentro, cuando se habla de rock, la gente hasta les hace el feo, ¿no? Los rockeros de corazón, entre comillas. No los consideran como rock, ¿no? Sí, los más ortodoxos. Sí, 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 y fueron los que de alguna forma empezaron a abrir las puertas a estos fenómenos, y que posteriormente a ellos la gente pudo tener acceso precisamente a otras cosas de peso mucho más, mucho más grande, ¿no? Como uso de estéreo, o que abrió las puertas quizá a que la gente comenzara a escuchar a Miguel Ríos. Ajá, o a los movimientos de sudamericanos, ¿no? Todo Miguel Mateos, Virus. Sí, realmente, sí, ellos fueron los que BMG internacionalizó. Todos pertenecían al mismo sello. En México Televisa los apoyó, apoyó muchísimo. Dice, ¿no? O sea, es la teoría conspirativa, que en vez de apoyar a este movimiento que te decía yo de principios de los ochentas, ¿no? Que se llamaba Rock Rupestre. Rock Rupestre. O sea, ¿por qué no apoyar a los rockeros de rupestres? ¿Y por qué apoyar a Soda Estéreo? Bueno, pues porque estos rockeros no tenían ni compañía, ni a lo mejor no tenían ni ocho o diez canciones juntas. Y ya que ellos ya venían impulsados desde el Congreso. Ya estaban como probados, digamoslo así. En México el tri estaba antes en un disco, en un subsello pequeñito que se llamaba Comrock. Y los de Comrock, con él grabó durante los setentas, lo que podía, ¿no? Decíamos que no había tanta escena, pero lo que podía, sugestía. Y en algún momento Wea compró a Comrock y entonces se quedó con ellos, digamos que los compró, compró el catálogo y se queda con ellos. Algunos ya los dejó de producir y ya el tri lo siguió produciendo, que era el más como sobresaliente. Entonces lo sigue produciendo y así llegó el tri a Wea. Entonces, pues, en aquel entonces hay que decir que realmente para que un músico sobresaliera y tuviera cierta proyección en radio, en un programa o que hiciera conciertos, es que tenía que pertenecer a una disquera grande. Es que tú ahora mencionas justo como estas dos partes, ¿no? O sea, como estos subsellos. Yo recuerdo también mucho esta temporada de Lupita, ¿no? Que eran diferentes también porque eso también estaba padre, ¿no? Eran, eran, bueno, ya hablamos de que sí era súper heterogéneo. Estamos logrando hasta este momento evadir esa pregunta de cómo definirías el rock, ¿no? Porque esto es rock, ¿no? Estamos tratando de no meternos en otras partes. Para no llegar a este avispero. Y bueno, Panteón Rococó, por ejemplo, pues, ¿de dónde le sacan el rock? Pero bueno, o sea, incluso de esto que hablábamos de los punk y de la música dance, que nace en algún momento ahí en los ochentas y que se hace bailable, pero luego, pues, aquí en estos mismos discos hay música que, o el mismo mecano, ¿no? O sea, es algo que ya prácticamente es pop, ¿no? O sea, ya podrías ahí, no sé, bueno, vamos a evitar tratar de decir eso en ningún aspecto ni, ¿no? O sea, pero lo que sí es claro es que es muy diverso. Es una cosa como término paraguas, ¿no? Que le llaman, es un término que abarca todo y todo. Y bueno, de hecho, yo cuando estaba haciendo mi investigación me entrevistaba con muchos músicos y a todos les decía, ¿qué es el rock para ti? Obviamente que todos decían una cosa completamente diferente, ¿no? Y yo decía, Dios mío, no me da siquiera algo de qué agarrarme, ¿no? Pero bueno, es eso, es, o sea, ahora en retrospectiva se ve que esa era la diversidad, que el factor unificante no era un tipo de música específica, sino un tipo de actitud hacia la creación, hacia la relación con el público, la relación con la cultura, con la vida, con todo, ¿no? Con la libertad, con la política, con el amor. Era más eso, ¿no? Esa actitud y esta disposición de apertura lo que los caracterizaba. Porque efectivamente, como tú dices, es que es muy diferente, ¿no? Son muy, muy diferentes. Santa Sabina suena súper diferente que el cachete. No, sí, pero había siempre estas como ganas de tener libertad. En alguna parte de mi investigación del libro lo menciono, ¿no? Que hay como un paradigma, ¿no? Y todos creen que sí lo han hecho. Y entonces en el imaginario rockero dicen esto, el verdadero producto rockero tiene que tener esto. Y ese esto, ideal inalcanzable. Hay una investigadora británica que piensa en esto, ¿no? Y también hace la pregunta y dice, es que eso nunca va a ser, ¿no? Bueno, ahí está, Sara Thornton. A ver, yo les digo, yo lo resumí, la tabla que ella tiene, ¿eh? O sea, no es mi paradigma. Pero yo lo resumí y esto es lo que características del rock auténtico en el imaginario rockero. No digo que en la vida real, jamás es. A ver, el rock auténtico tiene que ser proletario. O sea, alternativo, independiente, subterráneo, sincero, vanguardista y debe protestar. Y entonces, por oposición, pues el otro es burgués, mainstream, comercial, masivo, conservador y entretienzo. O sea, es un ideal, ¿no? Es un ideal y yo creo que sirve, ¿no? Tampoco digo que no sirve, porque sirve para un poco encaminarnos, ¿no? Encaminarnos a qué queremos, qué tipo de entretenimiento queremos para nosotros. Como músico o como público, ¿no? ¿Qué tipo de entretenimiento quiero? ¿Qué tipo de música quiero oír? ¿Qué tipo de letras me gusta cantar? Entonces, sí, tal vez sirve como orientar, ¿no? Pero obviamente esto no va a suceder. O sea, si todos los grupos de rock fueran subterráneos, pues entonces nadie lo estaría. Estarían tocando en su colonia. Y ya nadie, nadie ahí no saldría. Eso no puede ser. Tampoco todos necesariamente tienen que ser proletarios. Puede ser que alguien tenga familia muy acomodada. Qué bueno, no pasa nada, ¿no? Pero sí, es como un imaginario que tiene que pasar por procesos necesarios de producción y comercialización y todo eso. Y, perdón, volviendo a tu pregunta. Y en algún momento eso le pone una crisis, o sea, entre la crisis y el rock, ¿no? Bueno, si somos tan alternativos, si somos tan libres, ¿por qué tenemos que ceñirnos a un contrato? Pues es una tensión, ¿no? Una contradicción. Y de alguna manera había ciertos detractores, ¿no? De eso. Y en algún momento sí se pone en crisis, pero bueno, no decae. Sigue, sigue, sigue. ¿En qué momento cambia? ¿En qué momento cambia ese boom, ¿no? Del rock en español. Yo digo que por ahí del 2007. Pero no tanto por algo musical, sino porque la manera de hacer y consumir música cambia con internet. Una vez que el internet se establece masivamente, ya. Ya no estamos hablando de lo mismo. Ya las compañías no tienen el peso que tenían antes. Creo que no sé si al principio dije que había cinco compañías en todo el mundo para producir discos, ¿no? Entonces, accesar a una de esas era dificilísimo, pero bueno, alguna cosa. Pero cinco en todo el mundo. Después para el 2000, para principios de los 2000, creo que 2004, algo así, empezaron la grande. ¿Cómo decir? A finales del siglo XX, las grandes compraban a las chicas. Y a principios del siglo XXI, las grandes compraban a las grandes. Entonces, cada vez era más poquito. Pero bueno, ahí ya, en el momento que te cae la gran industria del disco, ahí cambia todo. Y todos los que ahora mismo hacen música se relacionan con el proceso de hacer música de manera muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Y no que la tengan necesariamente más fácil. O sea, cada época va a presentar su reto. Pero, por ejemplo, ahora, hoy hace un tiempo, una entrevista con la gusana ciega. Y ellos dicen que se mueven totalmente independientes desde hace mucho tiempo, ¿no? Ah, era con Cristina Pacheco. Y le dicen, ah, pues qué bien. Y cómo se sienten así, ¿no? Y él, y les dice, cansadísimos, estamos cansadísimos. O sea, tenemos que editar, tenemos que producir, tenemos que buscar nuestras entrevistas. O sea, ellos, o sea, tampoco el músico la tiene fácil. El hecho de que ya no dependa de la gran industria, no quiere decir que ya todo está facilito, ¿no? Ahora ellos tienen realmente que toman las riendas, toman mucho control de su trabajo, pero es tiempo que le tienen que invertir. Bueno, estamos con Laura Martínez Hernández, autora del libro Música y Cultura Alternativa. Hace un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX. Y bueno, por hoy el tiempo se nos ha agotado. Sin embargo, tenemos una segunda parte para este tema del rock en español, del sello Rock en tu idioma. Igualmente con Laura Martínez, que nos seguirá hablando del tema, y desde luego con César Castellanos, que nos estará acompañando. Agradecemos que hayan escuchado este noveno podcast de Producto Rock y les esperamos. Hasta pronto. Producto Rock se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. En los podcasts de Ibero.2, alteramos la realidad. Luciana León de la Barra y María Pérez intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas, objetos simples. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2, música para pensar.